¡Gracias! La música en mi vida significa una puerta enorme de felicidad, de trabajo, de distintas vivencias que puedo tener compartiendo con la gente. Creo que la música es compartir y es una de las cosas más lindas que me ha dado la vida. Así que creo que es simplemente eso. Gracias.